Tuvimos ahí la oportunidad de compartir los Mola Grilla. Está bien, está bien. Ahora sí. Que son de la misma gente de Ángela Aguirre, ¿no? Pues sí, relativamente sí. Hemos venido ahí caminando, pues ya el camino nos dividió, tomamos decisiones. En cuestión, pues ya, pues nosotros fuimos con Morena, de ahí, pues vamos a construir, con Pablo, que es específico, en el camino, pues Pablo no es, no se define. Nosotros sostiene por encuesta Chilpatribo-Campulco. Salgo yo. No afortunada.